All right, all right, all right, vamos a comenzar la sesión de hoy, primera sesión, revisión general del mercado, bienvenidos, bien hallados mis queridísimos traders, vamos a comenzar, ya estamos aquí en vivo y en directo por fin, estoy compartiendo la publicación para que entre más gente Listo, ya he compartido la publicación, voy a leer el aviso legal y de riesgo mientras va entrando más gente, ya sabéis que operar forex, cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo Y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada, es meramente educacional Fantástico, bienvenidos amigos míos, bienvenidos mis queridos traders de todo el globo, buenas tardes, buenos días o buenas madrugadas Dependiendo de donde os encontréis, debo pediros disculpas, llevamos unas semanas muy malas en cuanto al calendario, lo sé chicos, os pido disculpas Ahora lo vamos a ver Pablo, un segundo, quería comentaros que todo esto se debe a que estamos preparando cosas muy importantes Somos un equipo limitado y obviamente no se puede estar en todo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta también que hay más de 600 horas de vídeos grabados donde deberíais de revisar el inicio de estas clases Que empezaron hace casi dos años, ¿vale? Y después de esto comentar que a partir de ahora ya el calendario se va a respetar, espero que sí Ya no va a haber ningún cambio, lo que ponga ahí es la sesión que se hará De acuerdo, dicho esto, sin más dilación, si alguien tiene alguna duda que pregunte Vamos directamente a revisar el mercado en general, luego haremos un descansito Y haremos luego la sesión de psicología que no hicimos el lunes ¿Ok? Vale, os mando un saludo a todos, también a la gente que nos ve en diferido Un abrazo, un saludo fuerte Hola Pablo, Oscar, Gergar, Andrés, Jan, Carlo, Alex, Celso, Beca, Jorge Todo va perfecto en realidad, chicos, no hay nada, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada Simplemente que se han reducido un poco las sesiones, nada más Hola Camilo, nada, Oscar, se han reducido un poco las sesiones, yo estoy con mucho trabajo Entonces, ya está, no pasa nada Pues he tenido dos clases al día durante año y medio, ¿vale? Tenéis que revisar esas clases, ¿ok? No hace falta, Oscar, no te preocupes Hola Pablo, Steven, Alberto, Juan, Fernando, así descansáis un poco también, ¿ok? All right, all right, all right, ¿cómo lo veis, chicos? ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está el mercado? Contadme un poco... Hola Dani Contadme un poco cómo veis el mercado vosotros, ya no solo los tricks que podáis tener Como ha dicho Pablo, que tenía un porto, el y el yen Comentadme un poquito cómo veis lo que es el mercado en general ¿Dólar fuerte? ¿Dólar weak? Hola Giancarlo, Orlando, Texy, Jimmy, Dani, Steven, Anthony, Pablo, Eduardo, bienvenidos Tengo prisa, no nos vamos a ir a ningún sitio Así que con calma, vamos a ver, pregunta Jimmy, corre a las libras, ¿qué pasa? Que han tenido una buena subida La verdad es que están muy fuertes hoy Sobre todo Pound contra Kiwi, Libra contra el neozelandés Estoy en una hora, fijaros qué movimiento, qué limpio, qué, 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 qué Madre mía, qué movimiento, qué limpieza Pero No me digas que estamos otra vez con la... Ya estamos otra vez encima de eso, aparte Ya estamos Qué bien, qué divertido Chicos, es que esto es todo, todo Vale Voy a intentar solucionarlo Darle 30 segundos, ¿vale? Gracias, chicos Gracias, chicos Parece que lo he conseguido arreglar, me parece Creo que ya no se oye con distorsión Por favor, comentármelo Así no tengo ni que salir ni que cerrar, ¿vale? Creo que ya está... Está correcto Hola, Brian, Héctor, Ali, Mario Nos saluda desde Toluca, México Gracias, Freddy David, un abrazo fuerte Raúl, ¿se escucha bien ahora, no? Debería de haberse ido la interferencia Voy a proseguir en el Pound Pound contra el Kiwi Que ha subido 150 puntos A lo largo de la sesión de hoy Una buena volatilidad en un par Que normalmente no tiene tanta volatilidad Y ahora ya sabéis yo, por lo menos Según mi enfoque Lo que iré a buscar, más o menos, ¿no? Todo ok, ¿vale? Gracias, Julio Hola, María ¿Qué pasa? Vamos a leer un poquito de las noticias Esta semana, además, sobre todo Hoy, a las 8 Incluso a lo mejor estoy pensando En cambiar la sesión de las 8 Hola, Eduardo Ahora lo vamos a ver Porque como estos días Os debo alguna sesión, por así decir Y hoy, a las 8 Tenemos tipos de interés Del dólar Que lo van a mantener a 2.50 Pero es probable que haya bastante volatilidad En ese momento A lo mejor queréis Que revise Que revise A lo mejor queréis que revise El dólar a las 8 Puedo hacer un esfuerzo Por vosotros Y quedarme aquí En vez de hacerla de psicología a las 6 Ahora lo vemos Luego hago una votación A ver qué os parece Emanuel nos manda saludos Desde Medellín Gracias Alberto Kiko Perfecto Oscar Comenta El amigo Trump Me envió un WhatsApp esta mañana Quiere cargarse a Powell Quiere manejar Estados Unidos Como una empresa Y Powell es un freno para él Powell recordamos Que es el director De la Reserva Federal Que ni es Reserva Ni es Federal Pero bueno Buenos días Paul Que estás sufriendo Criatura No sufras Hola Marx Renato Hergar Vale Chicos Vamos a empezar el análisis Sin más Primero noticias Como digo Tenemos esta tarde A las 8 Tipos de interés Del dólar ¿Qué más tenemos? También hay tipos de Mañana De la libra Que ese sí que haré La cobertura seguro A la una Mañana tipos de interés De la libra British Pound Y el viernes Algunas noticias De inflación de Europa Que son importantes Por lo demás Ha hablado Draghi Un par de días Porque hay un foro De banca central En Sintra Y No ha salido tampoco Nada Importante Algunas noticias Del canadiense Del índice de precios Al consumidor Del IPC también Y poco más Poco más Eso en cuanto A noticias Fundamentales En cuanto A la libra ¿Qué pasa Con la libra? También tenéis que tener En cuenta Que estos días Ahora también Son unos días Un poquito así Tontos Antes previos A las vacaciones De verano Mucha gente Coge sus vacaciones En estas fechas Muchos bancos Los fondos Traders Que Entonces el volumen Baja un poco La liquidez Puede ser que baje un poco Las tendencias Se detienen Hay retrocesos En las tendencias La gente quiere cobrar Antes de irse Y es normal Gracias María Muchas gracias Yo también Os echaba de menos Rodolfo Marvin Freddy Gracias chicos Voy a empezar Leyendo algunas De las noticias Que han salido Un momento Que creo que son Importantes Antes de empezar Con el análisis La libra Se está recuperando Un poquito Ha tenido un poquito De buen data De índice de precios Al consumidor De la inflación Vamos Pero Poco más En realidad Simplemente es un poco El retroceso Ha tenido buenos datos La libra estos días ¿Vale? Voy a empezar A hacer el análisis Y voy a empezar A hacer el análisis De divisas En pound dólar No voy a hacer los futuros No hace falta Estamos a miércoles Y con hacer las divisas Nos vale Y sacar los niveles Voy a empezar Con el euro dólar En realidad Porque es Lo suyo ¿Qué le pasa Al euro dólar? ¿Qué le pasa? Pues que ha continuado Su tendencia bajista Estoy en gráfico Semanal Acordaros Hay un nivel aquí Muy importante El 11.86 Y luego tenemos Otro nivel arriba Que es el de 13.23 O 13.25 En el euro dólar ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Estoy en semanal La tendencia es bajista Está claro Que es bajista Si vamos a gráfico diario Y analizamos Esto fue una zona Lo vimos la semana pasada Que yo sí que hicimos Varias sesiones Justo en esta zona Y se comentó Que si caía El 1.13.20 13.25 Esta zona Pues era una rotura falsa Incapacidad de romper Y continuar al alza Y eso ha generado Otra vez esa venta Esa continuación Desde aquí arriba Desde este máximo Que fue incapaz de romper Exitosamente Y una continuación De la tendencia bajista Que nos ha llevado Directamente Hasta el 11.86 Ese nivel tan importante Que llevo comentando Bastante tiempo Bien Seguimos Si bajamos a 4 horas Podemos ver Que el precio Está más lento Como comento Por el tema del volumen Es una época Que tiene un pelín más Quizás La media del volumen Está un pelín por debajo De lo que es más normal Y podemos ver Que el precio Ha estado bajando Pero con paciencia Solo ha tenido Un par de días buenos De buen empuje Y ahora estamos En el 11.86 Para mí Sigue confirmando Una venta Y sigo queriendo Ventas en el euro dólar Porque la tendencia Es bajista ¿Dónde? Hay varias opciones Opción 1 Rotura quizás Del 11.86 A la baja Puede ser una opción Opción 2 Un retroceso A la zona Del 12.50 En toda esta zona Para intentar Coger un buen descuento Rotura falsa Del 1.12.80 También puede ser Una buena idea Última zona El 13.23 Si ya en el 13.23 Hace rotura Al alza Me olvido de ventas Sería para mí Una solo compra Porque hubiera cambiado Hubiese cambiado La tendencia Ahí Héctor Un saludo Gracias ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El euro Hoy está un poquito Tiene algo de fuerza Pero fijaros ¿Qué tipo de acción ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a verlo 20 pips 30 pips Se ha movido 25 pips No tiene demasiado Interés Demasiado movimiento Si queréis hacer una compra Y buenos días Desde Colombia Sí, hoy hay noticias Del FOM Sí Hola Eduardo Buenas tardes Hola Von Mills Soy nuevo Bienvenido Esta es tu casa Ponte cómodo ¿Analizas cripto? Puedo analizar cualquier gráfico Si me lo pedís No tengo ningún problema Pero nuestro enfoque No es demasiado en cripto Yo no me enfoco demasiado en criptos Porque con Forex Tengo suficiente No son tan líquidas Las comisiones son Son diferentes Y no En este caso Forex Te puedo analizar Bitcoin Si quieres Vale Entonces ya sabéis Que euro dólar Está en una situación Un poquito El 11.86 Lo mantiene Y Para mí Que va a continuar Probablemente la tendencia Vamos a ver que hace Estaros atentos Luego con los tipos de interés Del dólar ¿Qué pasa? Que se descuenta Que no van a subir tipos de interés Está descontado El mercado Da por hecho Que la Reserva Federal No va a subir tipos El problema es Cuando Sale La rueda de prensa Y hacen preguntas Y dan un poquito De luz Y orientación Sobre el futuro De los tipos Entonces ahí Según los comentarios Que haga Powell Entonces ahí Sí que puede Moverse bastante ¿De acuerdo? Vamos a euro yen Gráfico semanal Weekly chart En inglés Gráfico semanal Tendencia bajista El yen sigue estando Bastante fuerte Tenemos la tendencia A la baja En semanal Bastante clara Entonces si queréis Comprar euros De momento Contra el yen No parece lo mejor No parece la mejor opción Todavía está aguantando El 120-19 Que si lo rompe Ya sí que llegaría A dar una buena caída Podría llegar A dar una buena caída Hasta el 115-116 Estas zonas Si rompe el 120 Hola Rafa Pero no es fácil No es fácil esa zona Luego pon mils Al final Si queréis Analizo el bitcoin ¿Vale? No se me olvide Porque ahora Puede estar interesante All right Seguimos Entonces euro yen Para mí Favorece solo ventas Si soy sincero Porque el yen Está fuerte Pero el euro Tampoco Es que esté muy débil Hoy Entonces tampoco Buscaría Tendría paciencia Para buscar Algunos retrocesos En estos días Que quedan de semana ¿En qué zona? 121 122 Que está aquí un poco En el medio Es un número redondo Además de que está En el fibo Y puede ser una zona También interesante Para adquirir Quizá un corto En euro yen Quizás Habrá que observar El precio Cómo se comporta Cuando entre ahí Pero Mientras estemos Por debajo De esta zona Yo no buscaría Compras de euro yen Solo ventas 122.36 Porque técnicamente Está bajista Estos cuatro horas Euro yen Técnicamente La serie es bajista En una hora Si rompe el 122 Ya sí que podría cambiar Un poquito la serie Y empezar a ser Un poquito más de compra Bien No hace falta Que estéis media hora Analizando un gráfico Chicos O dos horas Ahí con un gráfico ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay una correlación Entre el tiempo Que te pases analizándolo Y que vayas a ganar Más dinero Más pips Más puntos Casi que lo contrario Casi que lo contrario Porque cuando Analizamos Analizamos demasiado Analizas iba a decir Cuando analizamos demasiado Tenemos la parálisis Del análisis Empezamos a añadir Que si una línea aquí Que si esto aquí Que si esto no sé qué Que si ahora el fibo Al final acaba esto Lleno de cosas No veo el precio Y no hago nada Antes me ha preguntado Alguien Dice que ¿Se puede tirar una línea De tendencia con las mechas? Por supuesto que se puede Por supuesto que se puede Y a mí me gusta Hacerlo con las mechas Hay gente que lo hace Con el cuerpo de la vela Pero Puedes hacerlo Como tú quieras Vamos a ver El euro pound Euro libra Estamos dentro De la caja Otra vez de nuevo Dentro de la caja La cual llevamos Años metidos Es incapaz De salir de aquí Se vuelve a meter Parece que coge Algo de fuerza Pero ahora Vemos que es incapaz De atacar La parte alta La parte del 0.91 Y atender Vale Estaros atentos La parte del 0.91 Parece que no Decide No puede Y ha hecho una parada Ahora Y es probable Que quizás el euro Pueda bajar a testear Otra vez El 86.17 Estoy euro Contra libra Inglesa Repito Puede ser Que pueda bajar Para testear el 86.17 Vuelvo a daros Otra recomendación Y otro consejo Que ya he dado Muchas veces Pero que repito Para que no se os olvide El Fibo Lo podéis usar De una manera Inteligente Una manera contraria Es decir En vez De apostar A que X nivel Determinado nivel Va a funcionar Y va a rebotar Ahí perfecto Como un sueño Podéis apostar A que se lo va A fulminar Y que lo va A romper Podéis apostar A que Es decir De expectativa Puede ser Que lo rompe El Fibo No tiene por qué ser Que funcione El Fibo Es una entrada Si estoy acordando De un sitio De un sitio Es decir Que le ouve En la época Yo Me âptimo Por mi Es decir Que le ouve La UPS Que le ouve Para que Es decir Que le ove Que le ouve Qué leau De un sentido Que le ouve Loaded Que le ouve Que le ouve Xrabajer Si la gente no se entera o no está entendiendo, el sonido no se ha ido, lo que pasa es que se oye muy bajo, me parece. Ahora se oye mejor otra vez. ¿Se oye correctamente ahora? ¿Se oye algo mejor? Por favor, confirmadme que se oye mejor. Gracias. Gracias, Andrés. Ahora sí. ¿Se oye mejor ahora, por favor? Más o menos, más o menos, Bob Mills. Subiros, lo voy a subir más. Yo no sé qué pasa. Después de todo, y encima el Facebook, Mark Zuckerberg haciendo de las suyas. Muchísimas gracias, Facebook. Ahora sí. Vale, gracias. Lo que estaba comentando rápidamente, gracias amigos y amigas, muchas gracias y disculpadme, es que podéis apostar a que el FIBO no funciona. No sé dónde se quedó sin audio, en qué momento. Pero, hola Raúl, pero, como comento, Álvaro, Henry, gracias, que podéis apostar a que no va a funcionar, que seáis inteligentes, que no siempre va a rebotar en el FIBO, que saquéis vuestra inteligencia ahí, porque si veo que va a testear el 0.86, que es lo más lógico, que está aquí abajo, pues tendrá que romper estos niveles primero, de Fibonacci a la baja. Entonces podéis apostar no a que va a rebotar, sino a que lo va a romper. O podéis esperar a que lo rompa y después entrar al testeo ahí arriba. Vale, solo comento eso, era lo que estaba comentando. Era esto, Paul, lo que estaba comentando, que os lo recuerdo, hacía tiempo que no lo recordaba. Lo he dicho muchas veces, la gente con el FIBO no os caséis, es una herramienta, no siempre hay que apostar a que funciona. A veces podéis usar el nivel para entrar en la rotura en el breakout bajista, usando el nivel de Fibonacci, ¿vale? Era eso lo que estaba explicando, Paul. Por otro lado, si baja aquí y rebota, pues lo más probable es que vaya a testear la parte alta del rango, 0.91. Ni lo he mirado, Óscar, la verdad. Lo que quiere Mark Zuckerberg probablemente con eso sea... Probablemente pues ganar más dinero, más de lo que tenga, porque vamos, tú me dirás... Le echaré un vistazo y cuando lo vea, ya hablaremos. Aquí tiene que haber cosas importantes detrás, seguro. Algún acuerdo con algún banco o alguna entidad, seguro. Esta gente no hace las cosas porque sí. Al tum tum, ¿vale? Bien. No voy a entrar ahora. No voy a poner un 88,3, ni un 72,6, ni nada. Renato, no me importa, no me interesa, no lo necesito. Probablemente encaje por aquí, por esta zona, pero si tú lo quieres poner, adelante. Paun dólar, seguimos con el análisis. Ya os comentaré qué opino sobre la moneda, la nueva cripto de Facebook, que tiene mucho poder y mucho... Facebook es que quiere estar en todo, siempre tiene que estar en todo y quieren pues seguir teniendo el poder que tienen. Paun dólar, ¿qué ha pasado? Si tiráis vuestros fibos de grandes plazos, de grandes marcos temporales, siempre os lo digo. Incluso aunque seáis traders de intradía, de 15 minutos, de 5 minutos, si tiráis los fibos importantes de gráficos semanales, mensuales, diarios, y sacáis esos fibos que son importantes, que son visuales, que son de las piernas importantes, a ver, vais a sacar niveles que son muy potentes, muy poderosos, como el 25,53. ¿Se ha vuelto a ir el audio o no? Está muy bajo, ¿no? Yo no sé qué le pasa a este micro. Es una locura, de verdad. Ahora mejor otra vez, yo no lo entiendo por qué este micro me está generando estos problemas. Una cosa espectacular. Una cosa espectacular, amigos. Vamos a ver si suena algo mejor otra vez. Me lo vuelve a bajar, lo sé, lo sé. Pero es que me lo baja solo. Fíjate qué locura, ¿eh? Están conspirando contra mí, no quieren que diga la verdad. Alejo, gracias, lo voy a volver a subir, no os preocupéis, un momento. No hay prisa, no me voy. Perdón, un segundo. Gracias. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. maintenance. Make sure to use Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sonido de mi voz debería de llegar a vuestros oídos con una claridad pristina, cristalino, impoluto. Lo pone arriba Renato, pound, dólar. Debería de sonar cristalino, impoluto. Uso cuatro pantallas, Alberto. Fíjate, lo siento y lo siento antes que os he roto las orejas. Perdonarme, perdonarme chicos, Dios mío, Dios mío. Qué mal lo paso, qué mal lo paso en los directos. Gajes del oficio, chicos, no pasa nada. El directo es lo que tiene, no hay trampa, no hay cartón. Vamos. Ya se escucha. Gracias, impecable, impoluto. Gracias, Marta. Un abrazo. Alberto. Ahora sí. Gracias a Dios. Gracias, Dios bendito. Venga, seguimos. Pound, dólar. Lo que estaba comentando, y voy a estar muy atento del sonido por si se va. Lo que estaba comentando, y perdonarme chicos y chicas, es que cuando tiramos esos fibos de niveles grandes, importantes, y gracias por los likes, yo también os quiero. Hola. Enrique Veta sea poeta, dice. Nathalie se ríe. Hay que echarle humor, ¿vale? Y paciencia. El que no tenga paciencia, esta no es su sala. Vale, pound, dólar, semanal. El veredicto es que estéis atentos a estos niveles de grandes marcos temporales que estaba comentando. 25,53. ¿Cuál es la tendencia? ¿Alcista o bajista? Bajista. ¿Cómo está el precio? ¿Haciendo nuevos mínimos o nuevos máximos? ¿Ha hecho un nuevo mínimo? Sí. ¿Hay continuación de esos nuevos mínimos a la baja? No. Hay retroceso. ¿Estamos cerca de soporte y resistencia? Sí. Estamos cerca de soporte. ¿Vale? Haceros un checklist. Que no es tan complicado. De preguntas lógicas. Claves. ¿Dónde está la resistencia más cercana? ¿Dónde está el soporte más cercano? Etcétera. Y ir sacando vuestras conclusiones. Pero que sea con la información del mercado. Con cosas objetivas. No con... A mí me apetece comprar porque he visto aquí que Pepito Grillo me ha dicho que esto va a subir. ¿Vale? Entonces, voy a ir marcando niveles. Para mí está bajista la libra y quiero venderla. Quizás no ahora, no hoy, que tiene bastante fuerza. Pero más adelante. Gracias por los likes. 2665, 2664. Esta zonita puede ser una zona donde se pueda parar el precio. Lo que hay que preguntarse también es, ¿dónde puede pararse esto después de esta subida? 2665. Gracias, Eduardo. El caso es echarnos unas risas también porque si no... Cosas de la vida. Gracias, Eduardo. Los dos Eduardos. Exacto. Alejo traducir tus conclusiones de manera objetiva para construir el plan de trading. Más que el plan... Sí. El plan o el camino a seguir. Los niveles. Bien, hay una zona que me gusta mucho para ventas de la libra dólar. El 2665, esta zona. Si lo rompe al alza con fuerza, y gracias por los likes, ya aquí sí que tendría yo cuidado de venderlo. Pero mientras sigamos por debajo del 2665, para mí sigue favoreciendo una venta. Ahora bien, si vamos a una hora, en intradía, hay otro nivel que es el 1.26. Gracias por los likes, que sí que puede dar un rebote aquí al alza. Un rebotito al alza. Ya está. No hay más. No os compliquéis. Se oye todo, ¿no? Claro y cristalino. Como una mañana de domingo. Eso es de una película, ¿vale? No es mío. Es muy difícil que sepáis de qué película es. A no ser que seáis unos verdaderos frikis de ese cine. Vamos a Libra Yen. Semanal. Gráfico semanal. ¿Cómo se encuentra el paciente? El paciente tiene una tendencia bajista. ¿Qué velocidad? Lenta. No tiene mucha velocidad. Está lentita. ¿Hay algún nivel importante? ¿Alguna zona cercana? ¿De fibo? ¿De soporte o resistencia? Claro. ¿De nivel redondo? Sí. El 1.37. ¿Qué más? Sigo graficando. ¿Qué más tenemos? Vamos a diario. Gráfico diario. Gracias por el amor que me hacéis llegar en forma de likes. El apoyo. Apoyo humano. 139.63. Nivelazo del Pound Yen. Si algún día llegamos para quizás ponerse a favor de la tendencia de nuevo. Buena zona. Ahora, ¿qué similitudes, qué cosas veo que son diferentes en Pound Yen? Pound Dollar. Ya estoy empezando a encontrar diferencias. Pound Dollar ha subido más después de esa rotura del mínimo anterior. Pound Yen no ha subido tanto. Pound Yen no ha subido tanto. Entonces me dice que el Yen está más fuerte que el dólar. Quiere decirse que si queremos vender aquí libras contra algún par, para mí es más favorable, parece, para el mercado, según lo estoy viendo. Es más favorable el Libra contra el Yen. Si ahora bajamos a 4 horas, estoy viendo que el precio es incapaz o se ha detenido, de momento, en el 137. Número redondo. Hola, Luis, Huichichio, Patricia. Eduardo, con tus clases he aprendido que la simplicidad en el análisis da excelentes resultados. La simplicidad es la clave del éxito, según mi punto de vista, Eduardo. 137, si encima tiro un FIBO en 4 horas, tengo una zona aquí importante de una pequeña congestión, confluencia de varios niveles. 137 y 18, 137. Si aquí rompe, empieza a rechazar a la baja, es una zona interesante para venderlo, desde mi punto de vista. O, pues, meter un sell limit. Si lo rompe a la alza, es una compra. ¿Listo? He estado mirando ahora, pero no he visto nada importante, Alejo, aparte de que están con el tema del Brexit, pero no hay ninguna novedad. O sea, se les ha dado 6 meses más, han pasado ya casi mes y medio, me parece, y en octubre deberían de salir. Pero la noticia, en realidad, que ha refrescado un poco a la Libra, ha sido Teresa May, ya está prácticamente fuera, y eso fuera de la presidencia. Y eso, digamos que le ha dado algo de motivación a la Libra, pero por lo demás es un poco la esta de cobrar, Alejo, antes de verano. Wichichiu, mando un saludo caluroso a tu hijo Novak, que seguro que algún día se convierte en un increíble, excelentísimo trader. Dólar yen, gráfico semanal, repito, para la gente nueva, cuando tengáis dudas, mirad arriba a la izquierda. Y para la gente que no tenga ni idea de lo que estoy hablando o no entienda mi lenguaje, significa que debe de empezar desde el principio, que tiene poca experiencia, que tiene poco tiempo, haciendo trading. Un momento, por favor. Que os quiero pasar este vídeo, porque es importante que la gente nueva, yo estoy hablando ya aquí para la gente que ya está un poco más o menos avanzada, o los que están aprendiendo a hacer el análisis, pero la gente nueva tiene que empezar a ver todos los vídeos de introducción al Forex, a los puntos pivote, a las velas japonesas, todos los vídeos de introducción que están aquí explicados en Facebook, tenéis que ver esos vídeos antes de esto, para que no, para que entendáis cómo analizarlo, cómo funciona, qué es el Forex, qué es un soporte, qué es una resistencia. Y el primero que os voy a pasar es este, para la gente nueva, que no se sienta, ¿de acuerdo? Desangelada. Hola, Faudoa. Bien, dólar, yen, ¿qué tenemos aquí? Un triángulo, ¿qué quiere decir? Tenemos como una especie de congestión en el medio, el precio es incapaz de marcar nuevos máximos, nuevos mínimos, siempre tiene tendencia a volver al medio, vuelta a la media, un trading de back, reversión a la media, por así decirlo, back, min reversión, ¿vale? ¿Qué pasa? O back to value. ¿Qué pasa? Que en algún momento, yo la verdad es que el dólar lleno os digo que llevo un tiempo con pálpitos, también son pálpitos, esto no lo tengáis en cuenta, porque es que aquí tienes una, como digo yo, una lechuza interesante. ¿Sabéis lo que es una lechuza, no? Es el pájaro más silencioso que hay, es el pájaro más silencioso que existe. No sé si lo sabíais. Se la ve más silenciosa. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado, esto te coge y te hace así, está acá atrás, y cuando te das cuenta y vuelves a mirar en dos días, en una semana, en un mes, estamos en el 90. ¿Vale? Os lo digo ya para que lo sepáis. Es una caída fuerte, rápida, sin que te des cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un nivelazo que es el 108.15. No quiero que nadie haga nada, ni que haga... no es una recomendación, ni es nada, es técnicamente hablando. Si cae el 108, y después de tirar estos dos soportes que hay aquí, 105 y el 100, que la verdad que el 100 es uno complicado, estoy hablando de USDJPY en largo plazo, os interesa atender el 100 y el 90, cuando caigan, perdón, el 105, si caen esos niveles, esto se puede dar una lechuza muy rápida. Una leche silenciosa. Es una mezcla entre una caída y un pájaro que no hace ruido. Son pequeñas tonterías, pero que te hacen recordar que tengas en cuenta eso, ese pequeño, esa tontería, ese chiste, te hace recordar, ojo, con el USDJPY y la posible o probable caída fuerte que pueda tener. Estaros atentos, 108, 111. Es que estamos ahí. Además, fijaros, antes ha hablado Orlando, no sé si lo ha comentado. De repente me voy a una hora, digo, a paso de semanal, me voy a una hora y analizo este nivel, que es el que se estoy comentando, el 108, 110. Orlando, que me he acordado de ti, que lo has comentado, el 108, 110 en el USDJPY, ¿qué sucede aquí? ¿Esto qué os parece? Alcista, bajista, lateral, darme vuestra opinión. De hecho, voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta ahora mismo. A ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Me interesa, me interesa esto. Y también me vais explicando qué os parece esta acción del precio. ¿Creéis que el USDJPY romperá el 108, 110 a la baja? Obviamente, tres opciones. Sí, no, no lo sé. Quiero ver vuestra expectativa aquí. Y luego que me expliquéis un poquito qué es para vosotros esto. Alejo, ¿tus preguntas son largas, son... requieren... son complicadas de contestarte, son preguntas específicas? Es mejor si me pasaras algún ejemplo. Sí, de esto también vamos a hablar. Podéis ir contestando a la encuesta, y lo veo, que tengo aquí la encuesta. Por favor, que es interesante, y me explicáis qué es esto. En un diario el mercado tiene un fuerte retroceso. Con momentum, pero es menor al 382. ¿Se podría pensar que ocurre porque los vendedores están saliendo? Sí, también, perfectamente, claro, Alejo, claro que sí. Tanto la gente que se quita de la operación, como la gente que entra nueva. Voy a publicar ya los resultados. Patrón de bandera... está consolidándose... Distribución posible a la baja. Muy bien, Oscar, bien contestado, ¿eh? Zona de liquidez... no lo sé, y me da igual. Exacto, eso es lo importante. Yo esperaba que hubiera muchos más, no lo sé. En realidad, me hubiera gustado ver muchos más, no lo sé. Se está formando una sopa de tortuga. No. No, no parece. No, 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 no. Va a tardar, va a tardar. Sopa de tortuga, no. Ahora, recuerdo que la sopa de tortuga es 52,52 máximo o mínimo de las últimas 52 semanas, ¿vale? Cuando habléis de cosas, por favor, no sé si... no sé dónde ves tú la sopa de tortuga. Vale, esto es la sopa de tortuga, ¿vale? Máximo o el mínimo, ahí se os una M, de las últimas 52 semanas. ¿Ok? Aceptación del precio, el precio se está aceptando, exacto, volvemos a una hora, el precio llega al 108, hay velocidad bajista, hay velocidad a la baja, el precio rompe aquí varios mínimos, vamos, tiene un movimiento muy fuerte a la baja y se queda aquí. Hace una especie de banderita o regalo de estas zonas que parece que los mínimos son un poquito ascendentes, pero en cualquier momento yo no le veo con mucha intención de hacer así, ¿eh? Entonces quizás hay un 79% de personas que opinan que sí, lo va a romper a la baja, un 8% que no y un 13% que no sabe, no le importa, no sabe, no quiere predecir. Me parece genial, eso es fantástico. Pero para mí, técnicamente, tiene pinta de ser bajista, ¿eh? Para continuar bajando, una parada. ¿De acuerdo? Salsita picante para short, chicos. Gracias Ángel, un abrazo fuerte. Yo también me alegro mucho de estar aquí con vosotros. Paul dice, para mí tarde o temprano lo va a romper, el precio trata de alejarse, pero el nivel atrae el precio, eso es muy bien, eso me gusta mucho eso, Paul. Que comentas, porque es verdad, como que se quiere ir, pero otra vez baja. Es una zona de acumulación o distribución. Si fuera acumulación, acabará rompiendo al alza. Además, las mechas indican que el mercado acepta una zona como buen precio. Facebook va fatal, buen precio, pero velocidad a la baja. Manutención de tasa, juro, chemas, entiendo que hablas de la Reserva Federal, de los tipos del dólar. Exacto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora y por eso digo que nadie, Orlando, ten mucho cuidado con tu trade. Compañero, tienes enfrente una noticia muy importante, que son los tipos de interés del dólar. Que no van a cambiar, pero después va a salir la rueda de prensa de Powell y eso puede generar fuegos artificiales aquí, al alza o a la baja. Movimiento muy fuerte. Yo estoy bajista dólar yen y quiero ventas en dólar yen. Para mí favorecen ventas dólar yen. Como he comentado, hay otro nivel interesante aquí, que es el 108, 621 o 620, ¿vale? Atentos chicos, ese nivel también es muy interesante. Es decir, el precio está encerrado entre estas dos zonas. Yo no sé si va a romper o no. Me gustaría verlo romper porque podría ser el inicio de una tendencia muy interesante. Pero una cosa es lo que a mí me guste y otra cosa es lo que el mercado luego haga. Entonces, por lo tanto, no me voy a volver loco y voy a ser una cosa que sea lo más sencilla, simple y mecánica posible. Siempre que estemos entre estos dos niveles, quiero venta. Si ya rompe el 109 al alza, dejo de vender y cambio a compras. Y ya está. Vamos al dólar cut, venga, que ya queda menos. Y ya vamos a terminar en breve. Un descanso y psicología. Bien, dólar americano contra dólar canadiense. Tendencia alcista lenta, muy lenta. Hoy atentos también con la noticia. El precio está subiendo. Pero no es capaz de hacer nuevos máximos. Está siendo incapaz de atravesar el 1, aguantar por encima del 1,36. Eso es información de que el dólar no está tan fuerte, no está tan líder. Sobre todo contra estas monedas canadiense, yen, no consigue liderar demasiado y es incapaz de aguantar por encima del 1,36. La tendencia sigue siendo alcista, pero lenta, despacio. Por lo tanto, Jimmy, no sé si el oro va a subir o no. No, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, estaros atentos porque... También tenemos tipos mañana del... Bueno, tentativo. No sabemos a qué hora. Tenemos conferencia de prensa. No van a cambiar los tipos el yen. También estaros atentos de esto. Vale. A ver si os puedo enseñar algún dato para que lo veáis. Japón lleva mucho tiempo antes del canadiense imprimiendo yenes y una política muy... De flexibilidad, de liquidez, de... ¿Vale? Pero es lo que nos importa mañana, esta noche, en la sesión de Tokio. Va a ser muy importante porque van a hablar... Japón va a hablar de... Va a dar una conferencia de prensa en cuanto a los tipos, en cuanto a la política monetaria. Estaros muy atentos. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Lo enseño en el calendario. No dice la hora, pero estaros atentos. Los japoneses son así. Les gusta... Tenernos a todos... Sin saber, pero probablemente sea mañana, esta noche, en la apertura de Tokio. Son las 9, 10 de la hora local en Japón. Monetary Policy Statement. Aquí lo tenéis. Entonces tenemos tipos del dólar y política monetaria del yen. Así que estaros muy atentos los que tengáis trades en dólar-yen. Puede cambiar todo muy rápido. Seguimos. Dólar-cat, como digo para mí, que el inicio del fin está cerca y es fácil. Lo único que hay que hacer, desde mi punto de vista, es estar atentos al 30.65, nivel clave. Porque cuando rompa este 30.65, si lo rompe a la baja, entonces yo ya solo querría ventas en el dólar contra el canadiense. Gracias, chicos. Sí, tenía que verlo. Tenía que verlo. Bien, ahora vamos a ver los índices, el oro. No quiero... Uy, el orito, ¿cómo está? Uy, 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 esto... Uy, 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 uy... No quiero decir nada. No quiero calentaros. No quiero alentaros. No quiero alentaros a hacer nada. ¿De acuerdo? Esto es análisis, ¿ok? Pero técnicamente hablando, ¿qué tenemos aquí? Un patrón que le gusta mucho a Oscar. ¿Qué tenemos aquí? Estos trades, estos señales, estos análisis que hago hincapié, como el del dólar yen, como el del oro, lo hago, porque son trades, operaciones, posibles, ideas, que pueden llegar a dar tendencias y movimientos y cosas de decir, ah, pues mira, yo es que hago un trade aquí, otro en el dólar yen y hago el año. ¿De acuerdo? Cuando tienes cierto nivel y cierto capital. Cuando empiezas, tienes que estudiar y hacer mucho trading. Pero un trade de este tipo, que rompe el 1.365 y te lleva hasta el 1.533, es uno de mis niveles favoritos en el oro, puede hacerte, puede pagarte las vacaciones, puede pagarte el año. Pianito o triángulo ascendente, también me vale, ¿de acuerdo? O una araña, un spider, también se llama así. El precio cada vez va haciendo mínimos ascendentes, llega un momento que los vendedores ya no pueden más y lo rompen, explota. Entonces, estaros atentos, porque el dólar parece que no está muy fuerte y va a depender todo mucho también de hoy, de la noticia de hoy. Vale, fijaros qué rotura, del 1.300 al alza, bastante fuerza. Yo estoy alcista oro, la verdad, sinceramente. Estoy alcista oro, fijaros el Fibot a toro pasado, pero también ha dado una entrada ahí bastante buena de película. Y si rompe el 1.365, interesante. Si aguanta por encima del 1.346, también interesante, que le está costando. No está siendo fácil, ¿eh? Aguantar ahí. 1.346, no está siendo nada fácil aguantar ahí para el oro. Tiene una cuña alcista, una compresión, muy bien, Viri, exacto. Tiene una compresión y eso significa que no tiene miedo del 1.300, perdón, de toda esta zona. Además, también el oro, en tiempos de incertidumbre, guerra comercial, aranceles, etc., tiende a revalorarse, a valorizarse. Porque la gente compra oro de una manera de cambiar la liquidez y no quiero dólares, déjalo, puede pasar cualquier cosa, dame oro. Compra oro y el dinero fluye hacia el metal en tiempos de incertidumbre, ¿vale? Uy, no, George, no hace falta, estamos mirando los pares y ya está, estamos a miércoles, no tiene mucho interés hacer hoy los futuros para dos días, en realidad. Es más cómodo hacerlo así, es igual. Vamos a ir a los índices, atentos al oro, ¿eh? Vamos a ir a los índices. Dejarme que voy a por agua. ¿Vale? Vamos a ir a los índices, chicos. Fijaros cómo está el SP500, gráfico semanal. El SP500 está empezando a atacar otra vez casi, casi, casi prácticamente el máximo histórico. Primero el 2940, que fue el máximo histórico durante bastante tiempo, casi un año. Y después del 1940 puede ir al 2959, que es el máximo histórico más histórico que se ha hecho en el SP500. El índice por excelencia de referencia. Mira, estaros atentos, chicos, información con el análisis técnico. Mira, no se llegó a tocar el 382 de todo el impulso al alza. Es una primera zona de información, una primera pieza clave de que la compra ha estado bastante, la compra fuerte, institucional, ha estado muy rápida y ha adquirido muy rápido el índice. Bien, como explicaba antes de nuevo, lo repito, siempre podéis usar los fibos como apuesta de que los va a romper y no que va a rebotar a la baja. Aquí tenemos dos roturas de fibo al alza de continuación de tendencia. ¿Vale? El retroceso. El fibo del retroceso se lo funde, se lo rompe con facilidad. Entonces, ahora, estando como está la situación aquí, para mí lo más probable es que saque el máximo histórico o al menos vaya a testear el 2940, esta zona. Por lo tanto, yo solo quiero compras en el SP500. ¿En qué zonas? Vamos a buscar zonas que sean interesantes. La primera, 287, puede ser una zona de soporte interesante aquí, si consigue dar el retroceso, 2870, y luego en intradía, fijaros qué movimiento ayer. Esta zona también es muy interesante, 2903. ¿Ok? Así es. Así es, Jerónimo. 1,346. Resistencia de 4 horas y diario. Uf, Óscar, no lo sé. Estás contra tendencia, amigo. No quiero alarmarte. No quiero alarmarte. Pero ten un cubo de agua fría cerca, por si acaso, ¿vale? Estás metiendo cortos en un momento en el que yo estoy contigo en que se puede dar el castañazo también. O sea, estoy totalmente también de acuerdo en eso. Igual que puede hacer un nuevo máximo, se puede dar el castañazo, porque estamos en zonas donde se han dado castañazos. Pero el problema es que el último castañazo, mira, Marco, castañazo 1, caída 1, caída 2. La caída 2 ha sido menor que la caída 1. Por lo tanto, me indica que ahora, por ejemplo, puede hacer otra caída, pero todavía menor que la anterior, ¿no? Es una especie de piano, ¿de acuerdo? No voy a dibujar para que lo veas, no quiero ser agorero, pero ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado con esa venta, esto es pequeño y si ves que la cosa se complica, no te cases con ninguna operación. A ver qué pasa, a ver qué pasa. No me alarmas, lo tienes ya asumido, ¿no? Te deseo mucha suerte, amigo mío. All right, ¿qué más me falta? El petróleo. Y luego, si queréis, hago el Bitcoin, venga. Petróleo, gráfico semanal, está bajista, pero tampoco... Ha roto el 55.50. Tenemos el petróleo aquí en TIC1000, lo podéis superar como WTI. 55.50, estamos por debajo, por lo tanto, para mí favorecen ventas. Ha caído, teniendo en cuenta incluso que el dólar está débil, ha caído. Ahora se ha parado un poco, quizás por esa debilidad también del dólar, pero puede reanudar en el 55.50, una continuación a la baja ahí, es posible. Si lo rompe, en intradía podía dar alguna compra. Carlos Tocayo nos manda unos correspondientes saludos desde Venezuela. Muchas gracias, Carlos, amigo mío, me encanta Venezuela. A ver si puedo algún día conocer ese maravilloso país. Una gente maravillosa. Estamos en un lateral. ¿Qué más tenemos? No hay mucho más. Si tenéis algún instrumento que queréis que vea, pero voy a mirar el Bitcoin, solo porque me lo habéis pedido. Y hacemos un pequeño break, un pequeño descanso, para ir luego a la sesión de psicología. O puedo repasar a las 8, voy a hacer otra votación, ¿vale? ¿Qué queréis? ¿Psicología? Voy a hacer una votación y ya está. Gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Sí, me lo puedes mandar perfectamente, Giancarlo, pero no es importante y no hago asesoramiento personalizado a la gente por correo, Giancarlo, porque si no, no tendría tiempo de vida ni de comer, ¿de acuerdo? Las clases son gratuitas. El asesoramiento no va incluido. Giancarlo, no te puedo hacer asesoramiento personalizado, ¿de acuerdo? Es una mera medida de volatilidad, no tiene más misterio. La cantidad de movimiento medio que hace un instrumento en determinado momento. Y Facebook como que va fatal, ¿no? Como que no puedo ver yo... ¿Estáis votando? Por favor, quiero que votéis. Quiero que votéis la... ¿Qué sesión preferéis? ¿Vale? Mientras hago el análisis del Bitcoin. Mientras hago el análisis del Bitcoin, un momento. Este es el Bitcoin, gráfico semanal. Bueno, estoy volviendo al... Voy a publicar... Los resultados. Yo no lo veo, la verdad, los resultados. Facebook va fatal. ¿No os deja votar? Madre mía. Esto de Facebook, de verdad, es que es una cosa espectacular lo del Facebook, ¿eh? Chicos, os pido que tengáis paciencia como tengo yo. Es una cosa espectacular lo del Facebook. ¿Habéis podido votar? Vale, sí, ahora estoy viendo las votaciones, ¿vale? 72% ha dicho FOMSY a las 8 y el 30% psicología. Vale, veo que hoy ya nos apetece tanto la psicología, lo entiendo, lo haremos el lunes. A las 8 estaré aquí un poquito antes, obviamente. Menos 8 menos cuarto. FOMSY, ¿vale? No pasa nada. Veo que la mayoría de gente, la sesión de las 8, ¿vale? Está claro. 62%. Psicología, Orlando, lo sé, pero nada, han ganado los tipos. Es una situación especial. Tipos de interés. Reserva federal. Vamos a estar... Voy a quedarme aquí a las 8 con vosotros. Para que veáis también mi... El esfuerzo que hago con vosotros, ¿vale? De estos días que no ha habido sesiones. ¿Ok? Psicología, 30%. Tipos, 70%. Ganó el FOMSYBIRY. Por lo tanto, a las 8 estaré aquí con vosotros. Alright, vamos al Bitcoin. ¿Qué os parece? Ayer hablando con un... La gente es muy listilla en general. Hablas con alguien y todo el mundo sabe del Bitcoin. Todo el mundo hace trading. Todo el mundo sabe trading. Todo el mundo... Gracias a ti, Natalie. Todo el mundo está ahí. ¿Qué opináis del Bitcoin? En serio. Compra, venta, nada. Tenéis tres opciones, ¿vale? ¿Pueden comprar, vender o nada? No voy a hacer votación, pero como el juego que hacemos siempre. Y gracias por los likes. Yo también os quiero, mis queridísimos traders. ¿Qué opináis de esto? Estoy en semanal. Tenéis tres opciones. Compra, venta o no hacer nada. Quiero ver cómo van entrando las respuestas aquí en el chat. En el chat. Compra, venta o nada. Compra, venta o nada. ¿Qué haríais? Vamos, vamos, vamos. Ese va el precio. Rápido, rápido. No veo, no veo vuestras respuestas. Os quito el gráfico, son diez segundos. No podéis verlo más. Tienen que ser diez segundos. Alexander quiere venta. Ya os he quitado el gráfico, ya no se puede ver. Alexander quiere venta. Enrique nada. No veo vuestras respuestas, ¿eh? Veo que se ha costado bastante. No veo el chat. Orlando no quiere hacer nada. Santi quiere compra. Compra. No pasa nada. Vamos a analizarlo, ¿vale? A lo mejor os he hecho, os ayuda. Para mí, la verdad es que es una venta. Para mí es una venta, ¿vale? La verdad. Esto tiene varios nombres. Se puede llamar de varias maneras. Gracias por los likes, de verdad. Lo aprecio muchísimo. Es un rebote de algo que está muerto. Posible. Dead Cat Bounce. ¿De acuerdo? Es un rebote de algo. Tú tiras... Es un ejemplo un poco sombrío, lo sé. Pero... Si tú tiras un gato que está muerto, es la lógica. No sé a quién se le ocurriría esta tontería. Ahora, rebota. Aunque esté muerto, la criatura va a rebotar. Un poco. Para luego seguir cayendo, ¿no? Es decir, este rebote... No es más que luego la segunda pierna 1, pierna 2... ¿De acuerdo? Para mí es el inicio ya del mercado bajista. Si os dais cuenta, ni siquiera... Esto es una entrada en corto de libro. De librito. En el 9,520. 9,520. ¿Ok? Es un movimiento bajista. Se hace aquí, hace el retroceso. Y otra vez. Puede continuar a la baja. Ni siquiera ha trarroto el 3,820 de toda la bajada. Ni siquiera ha llegado a tocar. Hasta... Bueno, ha estado casi, casi a punto de tocarlo, ¿no? El 95,23. Sí es cierto que desde el 3,500 se cargó un poquito las pilas. Pero ahora vamos a ver. Si es incapaz de subir por encima del 95,23. Yo estoy en venta. Si ya rompe el 95,20, 23 tendré cuidado, ¿vale? No lo sé, Joseph. No lo sé. La verdad es que la cosa está complicada. Estuvo un tiempo casi sin volatilidad aquí. Sin movimiento. Habría que ver la capitalización. Habría que ver la capitalización. Yo siempre os animo a que hagáis esto cuando trabajéis con criptos. All right. Que es lo siguiente. Ver cuánta capitalización de mercado tiene cada cripto, ¿ok? Igual que las empresas. El Bitcoin tiene 162.000 millones de capitalización. El volumen no está mal. O sea, no está nada mal. Pero... Hombre, la verdad es que tiene una gran diferencia con el Ethereum. Con el Ripple, en el tercer puesto, hay una capitalización. La diferencia es enorme, la verdad. Es casi cinco veces. Más de cinco veces, ¿no? Entonces, ojo. Ojo. Hay que ver este volumen. Es interesante ver cómo va cambiando estas cosas. Pero no voy a entrar demasiado ahora en... No voy a entrar demasiado en criptos. Simplemente digo que estéis atentos. Que parece que esto está fuerte. Pero en cualquier momento puede continuar a la baja, ¿vale? Hello Omar, my friend. How are you? Uriel, Luis, bienvenidos. Bueno, chicos y chicas. Después de esta pequeña... Sesión. Bueno, pequeña. Llevamos más de una hora. Voy a parar la sala. Voy a cerrar. Espero que os haya gustado esta clase. Tomaros un descanso. Dentro de dos horas, dos horas, abriré la sala. Sobre las 19.50, 10, 15 minutos antes. Dentro de dos horas, abriré la sala para cubrir los tipos de interés de la Reserva Federal. De Estados Unidos, el dólar. ¿Vale? Chicos, así que estaros atentos. Espero que os haya gustado esta sesión. Ahora es un momento en el cual es mejor... Sí, Fernando, estoy de acuerdo. El paciente ha salido del coma, pero tiene altas probabilidades de recaer. Como digo, estaros atentos. Ahora es un buen momento para que os toméis un descanso. Es un mal momento, Johar, porque ahora estoy cerrando la sala. Luego lo hablamos. Gracias, Bon Mills. Bienvenido a la sala. Esta es tu casa. Uriel, es CoinMarketCap. CoinMarketCap. Es la capitalización de las criptos. ¿Vale? Johar, luego hablamos de la cripto del Facebook. Ahora lo que os recomiendo, sinceramente, es que os toméis un descanso. Porque ahora el mercado está todo el mundo igual, esperando a las noticias. No es una hora mala. La gente se va de la oficina, de los bancos. Baja el volumen, la liquidez. Y la gente está esperando a las noticias después. Tomaros un descanso. No estéis dos horas aquí pegados y luego llega la noticia y estáis ya muy cansados. ¿Vale? Eduardo, no. No, ganó la otra... Ganó Reserva Federal, Eduardo. Los tipos de interés. Chicos y chicas, un verdadero piacere. Un placer, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos dentro de dos horas. Un beso y un abrazo, familia Trader. Hasta ahora. Gracias a todos. Hasta ahora, chicos. Chao, chao. 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 Gracias.